Y también es buenísimo este viaje imaginario que vamos a hacer hasta muy muy lejos como es la Antártida, ahí a base Esperanza, porque de toda Argentina la única escuela que sigue dictando clases son justamente ellos, nuestros héroes y patriotas. Los vamos a compartir ahora en pantalla para verlos porque hablamos con Víctor Navarro, con Mariana. Sabíamos que estaba Victoriano y vemos a alguien más ahí también que no lo tenemos agendado. ¿Cómo les va? Gracias por estar presentes aquí a través de la pantalla de Canal 10. Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Estamos acá desde base Esperanza, Antártida, Argentina. Bueno, mi nombre es María Limarro, soy la directora de la escuela 38. Al lado mío está mi esposo, el profe Víctor, y después está Victoriano, mi hijo y mi otro hijo, Juan Ignacio. O sea, toda la familia, ¿hace cuánto tiempo que viven allí? Nosotros estamos desde el show, desde el mes de diciembre, vine primero para ver la escuela y para hacer un inventario de los materiales para enviarle a Mariana para que pida los mismos y puedan llegar antes de que se cierre el momento del envío de carga. Y Mariana, con mis hijos y el resto de la familia, llegaron acá a la base fines de febrero y otra tanda, principios de marzo, primeros días. ¿Y hoy cuántos alumnos hay en esa escuela? ¿Cuántos concurren? ¿De qué edades? Tenemos 14 alumnos este año, 2 alumnos en el nivel inicial, que sería jardín de infantes, 7 alumnos en el nivel primario, este año tenemos todos los grados, de primero a sexto hay un alumno mínimo, y después 5 alumnos en el nivel secundario, que ellos estudian a distancia por una plataforma del ejército argentino que se llama CENADEA. Qué impresionante, es emocionante, ¿no? Mientras hablamos con ustedes, vamos viendo las fotos, las imágenes, preguntarles que el tema del coronavirus, ustedes que ya estaban en el lugar, ¿cómo lo viven? ¿Se informan? Sí, cuando se detectó el primer caso, ya estábamos acá en la Antártida, y bueno, en un principio se vivió con preocupación por nuestras familias, que están allá en nuestro país, y bueno, en un primer momento lo que hicimos desde la escuela fue convocar a los médicos de la base para que nos den charla sobre, bueno, qué era este nuevo virus que estaba afectando al mundo, y cómo era la forma del contagio, y qué teníamos que hacer para prevenir ese contagio. Mariana, un método de enseñanza muy personalizado, ¿no? Al ser tan poquito, es muy particular esto. Sí, la modalidad de la escuela es que es en su grado, quiere decir que dentro del aula están todos los grados, este año nos tocó trabajar desde primer grado a sexto grado, así que espero también, al ser poquitos chicos, todo lo que es la dinámica y el trabajo con ellos es más personalizado. Bueno, los chicos los podemos escuchar para que nos cuenten su experiencia, cómo se sienten, qué es lo mejor y lo peor de estar ahí tan lejos, pero en ese lugar me imagino que es maravilloso. ¿Qué es jugar? Bueno, lo mejor acá es jugar con la nieve, ir al centrineo, estar y hacerle la nieve, y bueno, lo peor es que no podemos estar con las familias y con los amigos. Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo se van a quedar allí? Por ahora nos vamos a quedar hasta el mes de diciembre, que es lo que normalmente duran las campañas de invierno acá en la Antártida, y en todas las bases, y es más o menos cuando termina el ciclo lectivo que nosotros lo estamos cumpliendo de manera normal, porque bueno, como bien decían al principio, podemos seguir viniendo al establecimiento a dar clases, sabemos que nuestros colegas, docentes allá en el continente, están trabajando de una manera distinta, que la escuela no se cerró, sino que bueno, lo que no se puede hacer es ir al establecimiento, pero se está trabajando con otra metodología, que nosotros cuando regresemos vamos a tener que adaptarnos y corrernos al día, porque bueno, dejamos una escuela y cuando volvamos vamos a encontrar un país distinto, y bueno, también por ese motivo una escuela distinta. Sin dudas. Yo sé que nos estamos extendiendo mucho, pero no puedo dejar de preguntarles cómo tomaron esta decisión como familia, ¿no? ¿Cuál fue ese momento de charlarlo, decidirlo? Que los chicos, por supuesto, hayan aceptado y estén ahí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de familia? Me imagino mucho más unidos que nunca. Sí, 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 como bien lo decís, venir a la Antártida te fortalece como familia. Esta es nuestra segunda campaña, nosotros vinimos por primera vez en el 2018, y bueno, en el 2017 cuando decidimos inscribirnos, era como un anhelo y una... vendría a ser como un sueño para nosotros poder dar clases acá en la Antártida, porque profesionalmente para nosotros enseñar en un privilado es todo un desafío, que entre dos personas podamos llevar adelante un establecimiento educativo, y bueno, en un mismo momento nos motivó la parte profesional, hablamos con los chicos, y bueno, estuvieron de acuerdo y vinimos a la aventura. Y esta segunda campaña que estamos transitando ahora, los que nos incentivaron, digamos, a presentar nuestro proyecto educativo, fueron ellos, porque en el 2018 tuvieron una muy buena experiencia, y quería repetir, y Juan Ignacio quería hacer la promesa de la batería acá, en la base, como el hermano, así que estaban con muchas ganas de volver. Qué bueno. Qué bueno. Hoy, por ejemplo, la temperatura, ¿cuánto es ahí? ¿Qué bueno es ahí? Nos encantó conocerlos, escucharlos, para nosotros es un verdadero orgullo, como argentinos, que nos estén representando allí, cuidando nuestro territorio. Gracias por este contacto además, y por supuesto les deseamos, ya tienen felicidad, pero toda la felicidad del mundo y más. Bueno, muchísimas gracias, les mandamos un saludo enorme para todos ustedes allá, y bueno, un cariño muy especial para nuestros colegas que están trabajando de manera distinta, y bueno, también para toda la población de que quedémonos en casa, respetemos las indicaciones que nos dan las autoridades para que esta pandemia pase lo más rápido posible. Gracias nuevamente. Ahí estaban, ¿eh?